Así, actualmente cuentan con 830.067 hectómetros cúbicos de agua embalsada de una capacidad total de 1.820 hectómetros cúbicos, mientras que hace un año se alcanzaban los 1.152. Según los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el que cuenta con mayor agua embalsada actualmente es el de Guadalgacín, estando al 48,68%. Por su parte, el embalse Zahara-Algastor está al 61,63%. En cuanto a la zona del campo de Giraltar, el embalse de Guadarranque se encuentra actualmente al 47,10% con 41,31 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que el embalse de charcos redondos se encuentra al 48,09% con 39,24 hectómetros cúbicos de agua.